También nos abrimos y nos acercamos a las historias de vida de cada uno de ustedes que nos está mirando allá detrás de cámaras y por supuesto más de cerca a los que se acercaron a nosotros mediante este curso. Y conocimos a Hernán, él es un joven que viene de la ciudad de Caguazú. ¿Te parece conocido de por ahí esa ciudad, Jorguito? Obvio que sí, mi querida ciudad natal de Caguazú. Siempre digo que soy orgulloso de ser caguaseño. Y la verdad que me sorprende que esté, vino de Caguazú hasta el canal para poder aprender. Así mismo, vino desde tu ciudad natal y su ciudad natal para poder aprender más acerca de la televisión porque es su gran sueño. Así que no sé qué te parece si lo recibimos aquí, está con nosotros. Vamos a recibirles. Adelante por favor, Hernán. Acá, acá por favor, Hernán. ¡Aplausos, Hernán! ¡Aplausos, Hernán! ¿Qué hizo? ¡Como poblano, Jorge! ¡Hoy venido, Como poblano! Un gusto. Anahí, muchísimas gracias. Un gusto también recibirte aquí. ¿Y cuál es el motivo de su visita? ¿Por qué está con nosotros hoy? Está con nosotros para contarnos un poco más acerca de su historia y principalmente porque tiene una cierta cercanía también con Jorge. Y comentanos más acerca de tu historia, Hernán, que me parece que vos sos el indicado para dar esa declaración. Buenas tardes, primeramente el saludo afectuoso, gracias a Maí, Jorge, a todos los televidentes. Un saludo especial. Y estamos gracias a la invitación de Maí que me encontró ahí en el salón auditorio de la Uni Norte. Y venimos a este curso obviamente por querer aprender. Obviamente yo ya les vería manifestando de que la televisión también a mí me apasionaba desde que era pequeñito. Y también me inspiraba en la historia de Jorge que en ocasiones recuerdo que decías de que salías a buscar publicidad con tu mamá de repente para comenzar una radio comunitaria. Mira que Caguazú es prácticamente eso. Vos salís a buscar publicidad, de repente algunos te dicen tal o apoya a mí, nada. Te dicen y es difícil. Entonces uno tiene que ir escalando y uno tiene que ir peleando. Imagínate. Es otro mundo, otro universo prácticamente de trabajar en el interior del país. Más todavía en Caguazú. Ahora hay muchos medios y lastimosamente no hay tanto apoyo que digamos, pero sí, siempre se lucha contra la marea y siempre están los compañeros ahí trabajando. Así que el saludo también para todos nuestros compañeros de la zona de Caguazú, los colegas trabajadores que día a día. Ahí no hay hora, no hay tampoco. Yo solamente soy editor, yo solamente soy cronista. No, no hay por y ver. Ahora, ¿por qué te referiste a Jorge Escurra? ¿Por qué tiene particulares y por qué te inspira? Primeramente es porque, bueno, es de buena madera. Es de buena madera, como decimos. Es de tierra adentro, es de mi ciudad natal y prácticamente somos vecinos. Él es de un barrio que se llama San Lorenzo, yo soy de Santa Isabel y le decía a Anaí, no se para la ruta PY02. Entonces somos muy cercanos y conste que yo no le conocía personalmente a Jorge. Que me conocí hace cuestión de un año en una premiación que se ha realizado en la ciudad de Caguazú. Y por eso justamente era la referencia a Jorge Escurra. Bueno, agradezco sinceramente. ¿Y cómo vos te sentís, por ejemplo, Hernán? Porque yo me acuerdo cuando yo soñaba con estar en este lugar, pisar este suelo para ese tipo, estar en otro universo. ¿Cómo fue, por ejemplo, tu experiencia cuando vos llegaste acá al canal, se te abrieron las puertas, ingresaste, por ejemplo, al set del noticiero? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y le decía a Anaí que me había realizado la misma pregunta. Es como si estuviera abriendo la puerta de mi sueño. Es como pisar el primer escalón que me lleva hacia el sueño que tengo y realmente uno siente una emoción inexplicable en ese sentido. Ahora, Hernán, dijiste el primer escalón. Ahora ya estás abriendo otra puerta. El primer escalón parece que ya quedó atrás. Porque ahora estás pisando, estás adentro, estás hablando ahí. ¿Cuánto es máximo? Y uno. En vivo y en directo. Yo la verdad que me veo muy reflejado en él porque la verdad que es muy complicado trabajar en el interior del país y soñar con estar acá en un momento dado que parece imposible porque estamos lejos allá, no tenemos familiares por acá. Pareciera ser un sueño imposible, pero ya ves, finalmente yo pude. Y si yo pude, ¿por qué vos no tampoco ahora? Y decía yo, principalmente el sueño de que una vez vine con Jorge y justamente era más o menos en esta fecha y nos fuimos al Mercado 4 y cómo la recibían a Jorge y de repente la señora, la señorita por ahí en el mercado. Y yo dije, ¿cómo será que yo la Jorge en el licató de la peda? ¿Allá? Entonces también una de las inspiraciones fue eso, ¿verdad? Hoy estamos acá y quién sabe mañana estar como compañeros, colegas. Ese es el sueño del pillo, como se dice. ¿Cómo ha sido tu experiencia, por ejemplo, en las clases, en este taller que estamos realizando con el Sistema Nacional de Televisión? ¿Ya aprendiste algunas cosas nuevas? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el desarrollo de estas clases? Buenísima. Yo les decía a los compañeros y también a la gente que le ha tocado entrevistarme que uno ve la televisión y parecer hacer de que es demasiado fácil lo que se hace. De repente uno piensa de que, ah, no, Jorge se va y se siente y presenta nomás la noticia. Ahora uno viene, entra, experimenta, explora lo que es y se da cuenta de que no. No es ir a grabar una nota, venir a sentarte y presentar, sino todo lo que representa eso, todo el trabajo que tiene que traer Jorge, que tiene que volver a escuchar, que tiene que escribir, que tiene que pasarle eso a su editor, que el productor le tiene que decir, no, eso tiene que ser así. Entonces, una experiencia realmente que uno no esperaba, porque uno ve la televisión y dice, pero es fácil, ir a presentar noticias, a decir, hablo del diputado fulano y ya está, no es así. Además, Hernán, justamente estas vicisitudes que tiene la televisión y que tienen los medios de comunicación, te hizo entrar a vos con tu hermano, ahora comentanos un poco tu caso. Así es, y les decía, les decía justamente de que cuando yo comencé la radio, en realidad yo comencé detrás de mi hermano, Meri Torres, que hoy por hoy también está en un medio de comunicación en Caguazú. Él inició en una radio comunitaria, yo tenía 12 a 13 años, en una ocasión él se atrasó 10 minutos en llegar a su programa. Lo hacía con un amigo mío también, un conocido, un vecino. Entonces yo me adelanté a él y llegué a la radio comunitaria que estaba a unas cuadras de mi casa y yo ya estaba comenzando su programa. Entonces desde ahí comencé a hacer radio, desde ahí comencé a justamente apasionarme más por este tema y también comenzaba a grabarme. Grababa con el celular, de repente videos, hacía también materiales audiovisuales, comenzaba a aprender a gritar, practicar, escuchar los errores que tenía para poder mejorar y así fui avanzando. ¿Vos años de corona? 21. 21 años. ¿Cuántos hermanos son? Somos en realidad 8. 8 hermanos. 8 hermanas. ¿Vos sos el medio, el último? Yo soy el famoso pajagüe que ahora ya me están preguntando si me voy a ir o me voy a quedar en Asunción. Aca tendré en eso entonces. Claro, el pajagüe siempre. Hernán, y también vos tenés una técnica interesante para cuando empezaste a trabajar en los medios de comunicación y me contabas cómo grababas tus videos. Bueno, te decía, había antes el portavaso que se hacía tipo copleado y seguramente Jorge conoce y se le sacaba así el palito. Entonces yo eso utilizaba como micrófono que más o menos tenía una pinta de micrófono, ¿verdad? Tenía la cabeza redondita, tipo un micrófono y ya que no tenía un trípode para poner mi celular utilizaba lo que es el palo de escoba. O sea, ahí tenía que atar mi celular con cualquier cinta y ahí me grababa. O sea, después veía los errores y de ahí fui aprendiendo. ¿A los cuantos años empezaste a sentir esa... o sea, la inspiración de querer entrar a la televisión? Decías que a los 12 años empezaste con el tema del programa de tu hermano pero ¿cuándo te nace eso de querer estar en los medios, en la radio, en la televisión? Y la televisión cuando comenzaba justamente a mirar los programas que se hacían acá en Asunción, los programas que se hacían también allá en Caguazú. Recordando que tenemos dos canales por cable en Caguazú y también me ha tocado trabajar como operador, como normalmente lo conocen, en la parte del switcher y compañía. Y de ahí fui aprendiendo, de ahí me fui involucrando más y dije, pero yo quiero hacer. Entonces yo me apersonaba en el polideportivo de mi ciudad cuando se realizaba de repente intercolegiales, intercursos y de ahí comenzaba a grabar videos. ¿Verdad que, dámelo... O sea, no solamente uno hace lo que le corresponde en los canales del interior, ¿verdad? Dámelo por esa corrección, es que sigue todavía así como antes. Y realmente comentábamos con Anaí porque ella me decía también que tiene ese sentido de pertenencia y en Caguazú no es que... Si yo soy editor, soy netamente editor. A mí de repente me toca quedarme como director técnico en un cierto día, ¿verdad? O en un cierto tiempo, quedarme como camarógrafo, cumplir la función de salir a ser móvil en vivo desde exteriores. Entonces Caguazú es justamente... Tienes que ser multifacético. Tienes que ser multifacético y tenes que hacer... Ella poco ha ganado pamba. Tienes que hacer... Cable, te pedía nada, se iba a repasar entre los... Y si te toca, claro. Y ser el último también en apagar la luz e irte a tu casa y después a las 5 de la mañana presentarte ya nuevamente ahí. Hernán, ¿vos estás siguiendo alguna carrera? ¿Estás en la universidad? ¿Qué puedes contarnos? Este es el primer curso que yo estoy siguiendo y les comentaba también al compañero de ustedes que mi intención después de esto obviamente es entrar a la universidad, ingresar y no estoy queriendo estudiar la carrera de periodismo porque es lo que justamente me está trayendo este curso. Tienes una buena voz, se expresa bien. Tienes mucho potencial y además es autodidacta. A pesar de que no tenía las herramientas se hizo de herramientas con lo que tenía y empezó a practicar y a practicar y esto es muy importante para aquellas personas.